En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo nuestro Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y quédate de pie detrás de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. El don de sanación que de parte de Dios Cristo viene a ejercer al mundo es motivo de escándalo en ocasiones para los fariseos, porque obra la liberación, la sanación de este enfermo paralizado en su mano en día sábado. Sin embargo, Jesús va al fondo del tema. ¿Está permitido hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla por respetar el sábado? ¿Qué es más importante? Sin duda que extender la mano del paralítico, que recuperar la vida, que devolverle la sanidad es mucho más grande que el respeto del sábado. Vuelve a insistir sobre la importancia de discernir bien las cosas y de actuar movidos por el Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a ver claro en medio de la realidad. Poder obrar iluminados por ese Espíritu es lo que siempre queremos hacer. Es lo que Cristo nos pide cada momento de nuestra vida, especialmente mirando nuestro entorno y reconociendo las muchas oportunidades que tenemos para ejercer en nombre de Cristo y con su autoridad el don de Dios que actúa en nosotros por obra del Espíritu Santo. A ese Dios de amor, a ese Dios que nos enriquece con sus dones y carismas, a Él le pedimos que siga actuando en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Señor bendiga a esta patria nuestra, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.